Música 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 Vamos a tener que caerle atrás con el bote porque no me paro Y tengo que recogerle nada y no me paro, vamos a ver Miren eso caballero Que clase caballo Miren eso Que clase monstruo Madre mía Que clase tiburón Música 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 Hola, hola pescadores Me encuentro donde? Estamos acá porque mañana nos vamos de pesquería Ya estamos viendo, está la noche Mañana nos vamos de pesquería para maratón Así que estamos buscando de hoy Estamos buscando las sardinas frescas que estén Bien, 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 bien buenas porque mañana Quiero estar sobre las 4 de la mañana, quiero estar ya en el agua Entonces ya tenemos Finger mole o O lisas pequeñas Gracias a 305 Calla Fishing Y venimos aquí, donde? Aquí donde sí, a buscar la sardina La estamos buscando por acá Entonces, nada, vamos a entrar para decir Raúl, Raúl Bueno, vamos para allá, vamos para allá Entonces, vamos entrando, Guayanel, mañana Abre 5 de la mañana ¿Sabes? Viernes y sábado, 5 de la mañana están abiertos hasta las 8 de la noche Y el domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde Raúl, Raúl, bueno, ya sabes Ya tienes aquí la cantaleta Raúl, Raúl, ya sabes Aquí está el tiroteo que estás viendo tú necesitas Entonces, por acá Van a ver nueva distribución cuando vengan por acá Ya que están haciendo modificaciones aquí en la tienda Bien, bien, bien importante Va a estar Raúl, Raúl, vamos chequeando Así que muchas cositas por acá Bien, 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 bien buenas Aquí te vas a estar recibiendo de Amila Y bueno, los amigos están por acá que se están yendo a pescar Entonces, estamos camino, 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 camino ¿Para dónde? A buscar qué cosa, Raúl Vamos a buscar la sardina fresca ¿Qué te está diciendo? Sardina fresca, 1.99 la libra Bien, bien, bien buenas Mira, las tienen por acá Están metidos aquí, las mantienen O sea, con su sal y demás, demás Mire por acá el amigo Raúl, Raúl Bueno, para que diga, ahí está mi 5 libras hice ahí Bueno, sí, bueno, aquí hice 8 Bueno, subió un poquito Le echamos un poquito más Le hemos echado sal Ya que Pasen un server Me dijo el amigo que sí Que lo hacen con todo el mundo La sal es bien importante Para mantener la sardina fresca Bien importante La sal O sea, ahora usted coge Con el caso mío Que voy de un día para otro Puede pasar por acá Lleva la sardina La coge en casa No la meten en el congelador La meten en hielo Compra una bolsa de hielo Y al comprar la bolsa de hielo Usted va a hacer Dice, bueno, ok Cogiste la bolsa de hielo Metiste y la pusiste arriba Y no vas a tener problemas Ya que con eso Va a estar garantizado Que vas al otro día Y vas a poder pescar Sin problema Ningún tipo Pero si eres de las personas Que aparte de igual Sardina Y demás Quieres buscar otras especies Por ejemplo Acá tenemos los cangrejitos Bien, bien, bien buenos Aquí son los chines Que están bien, bien, bien buenos Para todo el que pesca agua dulce Aquí tenemos camarones Los tenemos por acá Más camarones Que tenemos por acá Y por acá Tenemos que cosa Raúl Por acá tenemos los pinfish Bueno, 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 bueno Pinfish Ya que pronto, pronto Estaremos anunciando La copa Que estaremos haciendo En el Oscar de la Florida El mega evento Que estamos preparando Así que Raúl, Raúl Ya te lo he dicho Todito, todo, todo Así que Raúl está llevando ¿Aquí en dónde? En Quiñón de Sí Está llevando Sardina fresca 1.99 la libra Bien, bien, bien buena Le hemos echado sal El amigo dice que sí Que le necesite La sal es bien importante Para conservarla Usted le mete en su bolsa La mete en su cooler Con hielo La mantiene Y así todo el día Va a estar pescando Y se mantiene Ya que la sal te las conserva Bien, bien, bien bueno Aquí están todos los niños esperando Sardina y finger mole Que tenemos por acá Así que Raúl, Raúl Te lo he dicho ¿De dónde? Guayan ellos, aquí ¿Dónde sí? Pasa por acá Aquí tenemos ya Mila por detrás Todos los amigos están recibiendo Raúl, Raúl Después no me diga Que no te diga Amigo mío Este es el lugar ¿Dónde sino? Así que saluditos, saluditos Hola, hola, pescadores Estamos acá en alta mar Tenemos al gatico El gatico lo tenemos por acá Saluditos, saluditos Miren cómo tenemos la luna Esa por arriba Está violenta Estamos en cuánto? Estamos en Diríamos unos Dos a trece pies Bueno, acá estamos en maratón Entonces Temprano Mucho catfish Una vieja iva hasta ahora Lo que ha salido Tenemos en esta vara Estamos tirados Con una sardina Con una sardina Te hemos tirado Acá tenemos Pedazos de 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 lisa Esto es lo que estamos utilizando Estos gran pines Son los que estamos utilizando Esto lo estamos preparando Gracias a 305 Calla Fishing Esto es lo que estamos preparando Lo estamos utilizando Para tirar la macarela Vamos a ver si tenemos suerte Por acá Tenemos que ver Esta la sardina Que podemos conseguir Ahí en Guayanel Saluditos, saluditos Y aquí toda una carnal De 305 Calla Fishing La tenemos por ahí Entonces nada Vamos a la espera Y vamos a buscar la macarela Vamos a ver qué pasa Mira el amanecer más bonito Estamos aquí Bueno Estamos todo el mundo rodeado Por diferentes lugares Estamos probando ¿Ven? Un bonito Un bote por allá La luna bien bonita Miren el amanecer este Bien, 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 bien Miren ese amanecer Bien bonito Bien bonito Entonces nada Estamos esperando hoy Si Dios quiere Y ustedes no desean suerte Agarremos pescado Mantente sintonizado A ver Un tiburoncito parece Mirad Buena Buena Andando tiburoncito Es Estaba mirándole la cabeza Porque no quiero que vaya Para este bote Estaba mirándole la cabeza ¿Qué tenemos ahí atrás, eh? Chopa, ¿no? Ahora es ¿Adelante? Si, el tiburón está bueno Bueno, bueno caballero Bueno para aquí Para cuando estamos pescando caballero Eso es Un pichoncito ¿Entiendes? Sí ¡Calla! Me diga que es maca Parece Está caminando Está caminando Lo demás ¡Vamos! Mira, aquí tenemos el gato El gato El gato De cuba pegado Yo puedo creer que sea otro tiburón Otro tiburón A ver Vamos a matar Otro tiburóncito Yo puedo creerlo Yo puedo creer que sea otro Yo creo que sea otro Ajá La mira, creerlo Creerlo, amigo mío Que esas fusiladas Con un de tiburóncito Con un de tiburóncito Los sueltes sabemos que están saliendo a fondo Pero vamos y vamos a liberarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene que tener ocho pulgadas Tiene que tener ocho pulgadas Esto mío no llega Esto no llega Esto no llega Esto no llega Sí, sí, llega Bueno, tiene ocho y media Está legal Bueno, a ver Está legal ocho y media ¿Puedo comenzar? acia Magerita por la mañana Para irmos a realizar la causa definitivamente este ucrum bueno caballero otro más parece que otro te conocido más efectivamente otro te conocido más no la línea tuya o mía ah mira y parece que sí e Vamos a liberarlo, a ver, vamos a liberar al tiburoncito. ¡Ya! ¿Está roto? Sí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Míralo, un ley! ¡Está bueno el ley! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué clase lady, men! ¡El papá es el papá! Eso con crony tengo que comer. ¡Mira eso, men! ¡Qué clase lady fish! Viene el otro bicho. ¡Mira eso, cabrero! ¡Qué clase lady fish ha sacado el gatito! ¡Está bien el gatito! ¡Eso, qué huevo está! ¡Para! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso, mamá! ¡Mira eso! ¡Mira eso, cabrero! ¡Mira, son los colores! ¡Mira eso! todos los colores vamos a coger los tiburones ¿Otro más? ¡Ey! ¡Vaya! Abrimos para quitarme acá Aquí tenemos de nuevo al gato en acción ¡Vamos a ver! Esperamos, ya hubo una noticia, no sé un tiburón Sí, pero ahora están de fiesta Veremos Vamos a ver, vamos a ver Tiburón, ¿no? Parece ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Oh, tiburoncito! ¡Bien bonito! ¡Lo vamos a liberar! ¡Vamos a liberarlo ahora! ¡Tiburóncito! ¿Tú? Parece ¿Ves? ¿Cómo estás? ¡Mmm! ¡Es guapo! ¡Te fue tan guapo! ¡Qué cosa va a la delante! ¿La delante qué? ¡Voy a tirar fuego ahí! ¡A botar! Ech, 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 ech. Esta es la línea, porque estamos ahí, USA. Se va arriba. Y no. y una andia para arriba esta grande esta grande no? a ver esta grande si? no se men asale asale esto es un tigre un tiro plato como se ha de hacer como si? ay carajo Vamos a ir a los brazos. Ya. ¿Vale? No, no, que no se saque. Solo lo sacan ahí. Solo lo sacan ahí, amigo mío. Bueno caballero, me salió una pieza ahí que no sé, que no está parando, vamos a ver si vamos a tener que caerle atrás con el bote porque no me paro y no me recogeré nada y no me paro, vamos a ver. No, no, ahí tiene papas, ahí tiene pumas ahí pero, si, ahora vamos a morir con un poquito para la derecha, dale para la derecha a tuve. Sí, sí, yo soy un binatín. Vamos, vamos recogiendo la... Opa. Vamos a ver, a ver por qué está. ¡Ah! ¡Qué pines! ¡Ale, haz! ¡Ale, haz! ¡Al! ¡Ale! 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 ¡Se siente! ¡Vamos bien, ¿no? ¡Vamos bien! Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda a tuve. Vamos a ir para la cosa que se vea el bote. y 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 ya bueno a ver candela y pica pica que clase pelea de bicho es que clase caballo si no así que hacia el gato no si no es así no lo podemos recuperar porque se va se va se va se va a atacarse la suegra no para así que no tremendo tremendo gata yo tenía doscientos y pico casi trescientas libras nunca visto tan 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 grande bien bien así que nada así que nada vamos a estar moviendo ahora a otra posición a ver cómo nos va y y y y y y y el día los tiburones estamos estamos acá el gato y estamos aquí quedando tiburones qué manera de salir tiburones caballero este coce loco qué manera salir tiburón es el camino es un tiburón trajo un tiburón trajo un tiburón trajo un tiburón trajo otro que cosa lo que usted un tiburón trajo otro en fin para que te cuento el día los tiburones el gato era que una cogerita media al fin al fin que estaba caballero triste triste está hoy triste porque oye caballero hemos luchado pescado el papo pero luchado ya que nos han salido muchos tiburones carfish para que te cuento así el día es para poder sacarle un pescadito caballero vamos a pasar un trabajo que para que te cuentes hemos estado en diferentes aguas ahí esperando y buscando por aquí buscando por abajo así el pescado sangría hoy así el pescado sangría por sacarlo pero bueno ahí vamos ahí vamos esto está mejorando caballero esto está mejorando vamos vamos que parece que la cosa se va a poner un fire aquí lo que hay como alguien más gato hasta la cura de atrás están con pelotas mira otra más la cosa va mejorando para el equipo el ánimo está regresando otra más para la colección otra más esto está mejorando caballero poquito a poquito pescado chiquito pero bueno vamos haciendo algo esto está maluco maluco fuérame ahí hay que soltar y y esto cosa es un sapo un rascaso un pesado un pesado un pesado Una cojinuita, caballero Dejarle tanto, tanto, tanto Una cojinuita Aquí estamos con el gato pegado Vamos a ver, parece ser otro tiburón Es el día de los tiburones hoy Mira cómo está la balanza, caballero Es más que hay un platico Muy tranquilo Boca corriente Tiburones, más tiburones, más tiburones, más tiburones Es el día de hoy de los tiburones Lo que hemos sacado hoy Muchos tiburones lo que hemos sacado aquí hoy Entonces Estamos ahí esperando a ver A ver si lo puede arrimar y lo puede sacar Estamos en eso A ver Lo tiene bastante vencido Con un destoito Esto es increíble Un pedacito de destoito Tronco 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 de tiburón Ahí está batido Ahí está, está en acción Cuando se esté acercando Lo volveremos a ver Miren caballero Se está acercando el muñeco Se está acercando a la orilla Miren los tamaños de tiburones Eso es candela Candela y pica pica Lo que pone Miren cómo tienen la barita Raúl, Raúl Para que vean que la cosa del pescador No es la vara Mira ahí Tiene buen equipo Tiene un carrete Michel La vara Ahí no se ve mucho la marca Por ahí va Eso es acción heavy Esa acción La vara Esa acción Media heavy Bien, bien, bien Bueno Estamos volviendo aquí En short O sea Aquí no hay muchas Hay 15, 20 pies Lo que hay de agua De profundidad Entonces Mira aquí Mira la acción Mira la técnica Que está utilizando Va poco a poco Sin desesperarse Va alando Va alando Y lo va arrinconando Lo arrinconando Lo arrinconando Lo arrinconando Ahí lo vi Por ahí abajo Bueno De forma de equilibrarlo Pero bueno Casi casi Lo traje a la orilla Enderezó no solo Estábamos jugando solo Para jugar carnais Mira Lo que es la olla Mira como lo dejó Candel y pica pica Bueno amigos A ver Vamos a venir fijar Acá un poquito Bueno amigos Esto ha sido El viaje por hoy Esto hemos tenido Aquí al capitán El gato Esto ha sido Locura Locura viva Nada Hemos volvido A agarrar Mucho tiburón Que le di al gato No vinimos No encontramos Las peces que queríamos Que era la macarela Y demás Pero si encontramos Pero si encontramos Seguro Seguro Mucho tiburón Pero mucho tiburón Creo que el tiburón Más grande Que agarró mi vida Eso tenía por lo menos Más de 10 o 11 pies Bien 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 bueno El gato también Pero uno bueno Y casi Lo perdió El abrió El anzuelo Bien 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 bueno Mucha vía jaiba Que otra cosa Gato Que saca Al edificio Bien bien bueno Sacó el gato Cubera Que también se sacaron Bien 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 buena Entonces nada No fue Estaba buscando la macarela Pero no apareció Buscando otra especie Pero bueno Sabe como esto Si es la pesca Amigo mío Entonces nada Esto es Imagínate Entre todo un poquito Como están viendo El mar un plato El tiempo genial Entramos Como hubiera un poquito De guinando y eso Pero el tiempo está Genial 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 El día perfecto 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 Pero Los peces no quisieron Los peces Profula justicia Entonces nada Con el gato Hemos pasado acá Capitán del gato Esto es candela Y pica pica Estamos con la gran nave Gatico por acá Bien 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 Buena que está caballero Esto es ¿Cuántos pies? 20 pies 20 pies caballero Bien 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 Buena por todo Que estamos pensando Aquí los caballeros Estas luces Esto es como digo Candela y pica pica Estas luces Esto es salvavidas Esto es bien importante Caballero Bien bien Pero extremadamente Bien importante Porque sin eso ¿Para qué te cuento? Entonces Nada Estamos chequeando acá Y aquí El centro de mando Se que mucha Es Raúl Eso sabe todo el mundo Bueno nada Esto es bien bueno Esto es un GPS Para poder localizar Y te da el mapa Las locaciones El panel de control Donde están todas las luces El radio Esta marca Bien bien buena Unidem Bien 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 buena Tiene un motor Yamaha 115 caballos Como están viendo acá Los gestores del otro lado Bien 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 bonito Aquí en la basura Tengo todo recogida Caballero Bien importante Y no hacer regritos En el mar Que nos encontramos Unas cuantas cositas Desastres por allá Por el mar Con todas las gatos Entonces Si a caballero Esto que cosa es Entonces Eso fue la cosa Así que Y si les ha gustado el video Dale like Comparte en las redes sociales Y seguir hacia un tipo De recomendaciones Y vi estos videos Con estos grandes amigos Como es el gato Que esto es de candela Y pica pica Entonces Hoy estuvimos No fuimos a agarrar Las especies que queríamos Pero La pasamos súper bien Y estuvimos mirando cosas Así que nada Se les quiere un montón Así que saludito Saludito Amigos Estamos sacando Ahora el bote Acá Está en la rampa De maratón Hasta que está La rampa pública En la calle Ven lo complicado Que es Toda la maniobra El bote Va saliendo poco a poco Ahí está chequeando Ahí como estás viendo Está apretadito Ahí Todo funcionando Se va montando Se va acomodando Poquito a poquito Sin darle mucho Mucha cosa Poco a poco Va a salir Hasta que Finalmente Va volando 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 ¿Ves? Voy Espérate Voy Este es el truquito Este es el truquito Este es el truquito Dale Este es el truquito ¿Ves? Ese es el truquito Cuando hace Dale Que va saliendo Dale Que va saliendo Dale Que va saliendo ¿Ves? Este es el truquito Caballero Cuando pasa eso Este es el truquito ¿Ves? Dale Que ya Ya funcionó ¿Ves? ¿Eso es la cosa? ¿Ves? Este es el truquito 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 como toda la pesca aquí enganchado al camión para que vean dale un poquito más que nos vamos a caer a los pies dale un tiempo más para adelante porque está todo sucio ahí veis, perfecto saco por otro lado entonces para que vean los truquitos, los truquitos esa es la parte que nadie te cuenta aquí en todo sobre pesca te hablamos de todos los truquitos así que candela y pica pica